El problema son los atentados terroristas en Francia. El pacto con el Islam, la protección del Islam en Francia. Pateolán dice que él busca a los electores musulmanes. También Ana Hidalgo hace lo mismo, por inseguridad claramente. Los tres atentados de enero de 2015, la primera decapitación de junio, y a esto se suma el atentado a la discoteca que está cerca de la Plaza de la República, y un restaurante también que entraron anoche y mataron a la gente. Entonces realmente, bueno, esas son las cosas que no se pueden permitir. No se pueden permitir porque hay que proteger a Francia, no hay que reírse de Francia. Hay que proteger a Francia porque Francia fue el expresidente de Francia, entonces tiene que proteger a Francia. Y estos atentados, estos pactos y estas cuestiones de invitar al Ramadán, de proteger el Islam, de todo esto, bueno, esto hay que quitarlo. Y por eso toda Francia le dona la confianza a María Le Pen y la credibilidad. Ya di, bueno, que la historia de Francia es catastrófica, pero no, son afectos a los atentados a Jean-Pierre, a la primera decapitación en Francia. Y él, bueno, son entré en una discoteca importante para el lugar de la Plaza de la República y son atentados a Tulemon, son toda Tulemon, y hoy, a Ban, son entré en un restaurante, a Cote de la Garra del Nord, y hoy, y los hijos, son a Perla Menchosa. Eso es para normal. Y también, bueno, que la Francia, se recupera la Francia. Y le ayudé a van, le sorté en Tirematán, que, bueno, la cobertura, se bueno que la Francia quita Tule insegurité. Eso es por rigoler, realmente, porque a Holanda rigoler la Francia, a Holanda le importa realmente la Francia. Muchas gracias a todos por vuestra atención.